Una narcomanda apareció la madrugada de ayer a un costado del Hotel Parador, en ella se leían amenazas en contra de familiares del reo conocido como el Sonda, quien según refieren este es quien cobra excesivas cuotas a los recién ingresados a la cárcel del Cancún, así como a los que no se quieren alinear, así lo aseguran integrantes de cártel del Golfo, quienes firman la advertencia. El hallazgo se registró a las 4.21 de la madrugada de ayer, a la altura de la Supermanzana 5, Manzana 3, a un costado del Hotel Parador, ubicado en la avenida Tulum, donde los primeros en llegar y verificar los hechos, fueron elementos de la gendarmería, quienes avisaron a las demás autoridades. En la manta se podía leer, esto va para ti Sonda del Cerezo de Cancún Siguete, pasando de verga y te vamos a reventar, a tu familia ya los tenemos ubicados primer y último aviso, ábrete a la verga o tu familia a pagar la consecuencia, deja de extorsionar a la gente que va llegando, no te quieres alinear, no tienes gente ni idea de nosotros no jugamos ni bromíamos, vamos a dar con todo en lo que más te duele a ti. CDG. SIC, cabe destacar que en días pasados de igual manera han aparecido mantas dirigidas a reos, quienes mantienen el control del penal, por lo que ya la Fiscalía del Estado, inició las investigaciones necesarias por este hecho.